Buenos días, buena tarde, buena noche, Dios les bendiga, les saluda una vez más Magali Girón. Hoy traigo una receta y ¿qué creen? Traigo postre. ¡Claro que sí! Hoy traigo postre, señores y señoras, definitivamente. Así que déjenme contarles en un segundito qué tipo de postre traigo. Es un postre muy sencillo, pero que me lleva a mis años de niñez porque mi mamá nos preparaba este postre a mi hermana y a mí. Es una cosa espectacular. Es uno de mis postres favoritos. Cuando mis hijos vivían con nosotros, pues yo también se los hacía a ellos. A ellos les gustaba mucho y pues ahora ellos tendrán que ver este video para que aprendan a hacer este postre si lo quieren hacer en sus respectivos hogares y les quiero compartir la receta a ustedes. Así que de qué estoy hablando, tengo por acá un flan. Es flan de cajita. No, no se crean que es la gran ciencia. Es flan con banano, crema y canela. ¿Ustedes quieren aprender a hacer este delicioso postre? Pues yo les voy a mostrar ahora cómo lo preparaba mi mamá. Lo preparé yo y ahora les tocará prepararlo a ustedes. Y aquí tengo los ingredientes. Son poquitos, pero esto va a quedar muy delicioso. Yo voy a utilizar dos cajas de flan. Ustedes utilicen el flan de la marca y de su elección. Necesitaremos canela en polvo, bananos, la leche definitivamente y sour cream o crema. Es la crema natural, la crema que venden en el mercado, en el supermercado, la crema que a veces le ponemos a los frijolitos. Así que vamos a comenzar con el primer paso. Yo acá tengo una taza medidora y las cajitas de flan que tengo es la grande, la cual se hace con dos tazas de leche. Pero lo que yo voy a hacer es que voy a utilizar, vamos a ver por acá, creo que me miran bien allí. Sí, ahí creo que miran bien. Yo solamente voy a utilizar una taza tres cuartos para que salga un poquito más consistente pues nuestro flan. Voy a utilizar una cajita de primero. Vamos a abrir. Si ustedes compran una cajita más pequeña, pues lean las instrucciones porque las pequeñas, si no estoy mal, llevan una taza de leche nada más. Ya que abrimos la bolsita, vamos a ponerla por acá. Yo de una vez la deshago aquí. ¿Por qué? Porque hay veces, no sé si lograron ver, a veces tiene unos grumitos que cuando lo ponemos primero a calentar la leche, se nos es un poquito más difícil deshacerlo. Yo tengo este mi aparatito, miren. Me imagino que muchos lo tienen. Es un batidorcito. Lo voy a meter bien hasta adentro para no hacer un desastre. Ni mucho ruido que hace, pero miren, yo prefiero utilizarlo. No lo levanto porque si no, hace un tiradero. Bueno. Ahora sí, lo vamos a lavar. Y si pueden ver, ahí me parece, con una taza, tres cuartos de leche y el flan casi nos subió a las dos tazas. Así que por eso también no le quise poner la extra leche. Así que nos vamos a ir ahora a la estufa. Y como la cocina de Magalí siempre está prendida desde buena mañana, quiero que vean, ya estoy cocinando mi rosa de jamaica con canela y clavo de olor para el refresco de esta tarde. Así que aquí ya tengo ya una ollita. Y vamos a colocar nuestro flan. Recuerden que esto es en dos partes. Miren, todavía quedó un pedacito, es lo que les digo, pero ahí se va. Entonces, ¿por qué en dos partes? Vamos a hacer primero una cajita. Vamos a esperar a que hierva. La ponemos en nuestro recipiente de vidrio y vamos a dejar que cuaje por lo menos unas tres a cuatro horas. Si ustedes quieren hacerlo una noche anterior, pues está perfecto. Así que yo me voy a tomar mi tiempo acá. Por favor, tienen que quedarse aquí paraditas porque esto se pega, se quema y se sube en un abrir y cerrar de ojos. Así que esto nos va a llevar, nos va a tomar, perdón, unos minutitos, pero vale la pena. Así que yo regreso con ustedes probablemente en unos cinco minutos. Y aquí he estado paradita haciendo mi tarea. Ya esto viene para arriba. Miren, 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 miren. Aquí es el punto donde ya, ya, esto ya tiene como dos minutos de estar hirviendo así fuerte, pero quiero que vean. No lo quiero soltar mucho para que no se me vaya a quemar. ¿Vieron cómo estaba subiendo? Ya que hirvió esto, ya lleva como tres minutos así, en esta situación. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Voy a apagar la hornilla. Y aquí ya tengo mi recipiente de vidrio. Entonces, con mucho cuidado, miren cómo está ahí todavía hirviendo. Con mucho cuidado, lo vamos a colocar por aquí. Y ahí está la prueba que hice bien mi tarea, miren. No se me quemó. Así que, ¿qué es lo que voy a hacer en este momento? Definitivamente lo tengo que mover de aquí. Lo voy a poner en un lugar a donde se enfríe. Cuando ya esté frío, lo voy a poner en el refrigerador para que se enfríe del frío de la refri, que es totalmente diferente a la temperatura ambiente. Así que, ahorita lo movemos de lugar. Y aquí les hago otra toma. Ya lo puse sobre una rejita de metal y estoy esperando que se enfríe. Y ya pasó aproximadamente una hora, hora y media. Ya nuestro flan está un poquito más sólido. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Yo acá tengo la crema. Y con mucho cuidado, vamos a poner la crema y la vamos a regar suavecito para que no se nos vaya a quebrar nuestro flan. Ustedes pueden ponerle la cantidad de crema que ustedes quieran. Yo acá, como este contenedor es pequeño, creo que son 8 onzas. Entonces lo voy a dividir a la mitad. 4 onzas por acá y 4 onzas, pues, en el tope. Aquí. Y ya que lo regamos bien, como les digo, miren, despacito para que no se nos... Porque el flan todavía está consistente, pero le hace falta todavía más. No lo quiero mover mucho. Y a ustedes ahí le van a poner la cantidad de crema que ustedes quieran. Como les digo, este fue un postre que mi mamá nos hacía de niñas a mi hermana y a mí. Y de verdad que cuando mi mamá lo hacía... Ay, Dios. Yo brincaba de la emoción porque aparte de que mi mamá le ponía tanto amor para cocinarnos, yo soy muy amiga de los flanes, las natillas, todas esas... esas dulzuras. Bueno. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Vamos a ir poniendo... Yo lo hice así sesgadito. Ustedes lo pueden hacer redondo. Vamos a cubrir todo nuestro flan con banano. Pues aquí me imagino que me voy a llevar dos bananitos porque se pone todo. O sea, todo, todo lo rellenamos de banana. Y miren, esto ya se me había caído. Pero no importa. Así que acá lo vamos haciendo. Esto no necesita de caramelo porque en este momento, si ustedes quieren, yo no lo voy a hacer, le pueden poner un poquito de canela en polvo. Y si no, pues le vamos a poner la canela hasta la segunda capa. Ustedes pueden hacer esto de las capas que ustedes quieran. Las cantidades de flan que ustedes quieran. Yo hubiese querido hacerlo más grande, pero ¿qué creen? Pues solo dos cajitas de flan tengo. Así que, pues bueno, lo voy a hacer con lo que tengo disponible. Aquí probablemente me hubieran cabido unas cuatro cajitas. ¡Qué delicia! Ok, ahora me voy a lavar las manos, pero esto nos va quedando así. Yo voy a dejarlo descansar por unos minutos y ahora les digo qué más vamos a preparar. ¿Y qué estoy haciendo por acá? Ya les acomodé la cámara. Bueno, estoy aquí ya preparando. Fue lo mismito que hice con la primera cajita de flan. Lo estoy preparando por acá. Ya en unos dos minutitos yo lo voy a quitar del fuego. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Lo vamos a retirar y lo vamos a dejar enfriar por lo menos unos cinco minutitos porque recuerden que nuestro recipiente está frío del refrigerador. Deben de tener mucho cuidado. ¿Ve? Ya van para arriba otra vez. Miren. A esto es a lo que me refiero. Tenemos que tener mucho cuidado. Y gracias a Dios no se me ha quemado. Ok. Les decía déjenme quitar esto de acá. Perdón, mejor me puse por acá. Les estaba diciendo que ya ahora que ya retiré el segundo flan del fuego lo estoy dejando enfriar por lo menos por unos cinco minutos porque aunque mi recipiente es resistente al frío y al calor debo de tener también cuidado de que no se me vaya a quebrar. pueden utilizar un recipiente de plástico. Yo lo quise hacer ahora en un recipiente de vidrio pues para que ustedes vean pues como nos va a quedar. Así que yo como les digo voy a esperar esos minutitos. No podemos esperar tampoco mucho tiempo porque si no nuestro flan se va a empezar a cuajar en la olla. Entonces lo vamos a ir colocando poco a poco. Vámonos para allá. Vamos a ver si ya está listo. ¿Ok? Pasado ya el tiempo yo lo que sí hice les soy sincera fue que lo estuve moviendo aquí ya en el counter. Yo sí lo estuve moviendo primero para que no se me hiciera una costra. Segundo para que no se fuera a cuajar como les dije anteriormente. Así que ya pasaron creo que cinco o diez minutos y está caliente pero con mucho cuidado lo vamos a ir colocando en nuestra primera capa despacito. Recuerden que el de arriba eh perdón recuerden que el de abajo no está el cien por ciento cuajado. Esto sí tiene que ser despacio que les tomara exageradamente que un minuto bueno que también el banano nos tiene que quedar abajo de verdad que si hubiera tenido uno o dos flanes más esto me hubiera quedado bien grande y lo logramos y prueba de que no se quemó ahí está no se quemó no se pegó y es ese resultado final voy a meter este bananito que este si me quedó un poquito hasta arribita pero no importa yo lo voy a dejar otra vez más acá unos diez minutitos para que coja una temperatura que la podamos poner nuevamente en el refrigerador y ahora sí lo voy a dejar aproximadamente unas tres cuatro horas para que cuaje bien así que nos vemos en unas cuatro horas y antes de meterlo al refrigerador miren qué lindo qué lindo allá tengo los otros bananitos ya ahí está mi tripod con que estoy grabando y aquí queda regresamos yo lo puse en la parte de arriba del refrigerador y ahí está ya pasaron como tres horas aproximadamente yo lo voy a tocar porque recuerden que esto es para mi casa miren ya está bien cuajado así que nuevamente que vamos a hacer lo mismo que hicimos anteriormente a colocar la crema pues yo se la voy a colocar toda como les dije son ocho onzas ya tengo el banano por acá partido pues para no ocupar mucho tiempo en el video partiendo el banano así que vamos a repetir el proceso y ya va a venir la mejor parte del video que será probar este exquisito postre que me hacía mi mamá de niña y como pueden apreciar pues ya coloqué toda la crema ya coloqué el banano porque fue lo mismo que hicimos en la primer capa y cuál es nuestro toquecito final pues con mucho cuidado le vamos a poner poquito de canela en polvo para el sabor para la decoración y ya cuando tengamos esto listo lo vamos a poner nuevamente en el refrigerador si gustan lo pueden tapar con tienen una tapadera o un poco de plástico como ustedes lo quieran tapar porque recuerden que el banano también es bien delicado y se nos puede poner negrito pues rápido con el frío del refrigerador porque lo voy a volver a poner en el refrigerador porque la crema que acabamos de poner tiene que estar un poquito más sólida un poquitito más durita así que con todo esto pues nos vamos a esperar unos 20 minutos media hora más o menos si es que aguanto a llegar ese tiempo y ya tenemos prácticamente nuestro postre que les parece no le quiero dar mucha vuelta para que no se me vaya a jugar el momento soñado finalmente bueno como yo lo servía vamos a sacar por acá ay que no se me vaya a caer espérenme ahí está miren oh dios y es que como huele también miren 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 lo probamos lo probamos pues honestamente el don de la cocina pues viene definitivamente de allá de papá dios pero mi mamá me enseñó mucho a cocinar también y bueno este fue uno de los postres que ella nos hacía como ya les comenté varias veces así que lo vamos a probar entre más frío más delicioso fíjense que algo curioso yo nunca le pregunté a mi mamá de dónde se encontró esta receta mi mamá era muy ingeniosa para cocinar bueno es porque todavía está viva todavía está vía mi mamá la vi hace menos de un mes allá en Nueva York este postre yo me lo puedo acabar solita qué delicia mi gente así que espero que les haya gustado esta receta a mí me transporta la niñez y como les dije anteriormente no es un postre exótico pero las memorias que crearon este postre lo hacen especial así que en otra ocasión vamos a hacer un postre ese que lleva huevo y leche y todo otro otro flan pero quise hacerle esto porque es un postre muy especial para mí así que muchísimas gracias por haberse quedado hasta el final recuerda que me encuentras en instagram como magali girón al igual que mi canal tiktok y facebook todavía lo conservo como my provider chapín porque esos fueron mis inicios y de verdad creo que así lo voy a seguir dejando así que cualquier cosita recuerden que en la parte de abajo en la cajita de información le voy a dejar las medidas para que ustedes las tengan allí si no las lograron anotar y recuerda regálame un like comparte el video porque entre más like yo tenga más bien dicho el video ustedes me ayudan a que el canal siga creciendo así que que dios les bendiga muchísimas gracias y nos vemos siempre a la próxima y yo me voy a terminar mi postrecito que dios les bendiga hasta pronto y la última toma para que logren ver miren esa delicia por eso les dije si hacen varias capas les va a quedar mucho mejor así que muchísimas gracias por todo y nos vemos a la próxima